Momento de ir a la charla aquí en el estudio de Ahora Noticias. Y mire, para mí es un gusto recibir esta tarde al maestro Armando Díaz de la Mora, quien es coordinador de la red de museos del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Quien nos viene a hacer, le viene a hacer a usted una invitación para que nuestro amable auditorio, usted, conozca usted la exposición Viajeros en el Museo de Arte de Tlaxcala. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, qué gusto saludarlo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues es que no es para menos, maestro, esta exposición Viajeros es sin duda una actividad cultural que no nos debemos de perder. Por supuesto, en el Museo de Arte de Tlaxcala, aparte de tener la tercera colección más grande de Frida Kahlo de la República Mexicana, los obras originales, en este momento tenemos 32 obras que van desde el siglo XVII, finales del siglo XVII hasta finales del siglo XX. Es decir, tenemos un grupo de viajeros, pintores viajeros, artistas viajeros, que nos van llevando de la mano para conocer el barroco durante el virreinato hasta llegar al paisajismo del siglo XIX y, por supuesto, llegar a la pintura ya del siglo XX con pintores como el doctor Atten, por ejemplo, y otros paisajistas que están, y ya con el surrealismo del siglo XX. Más de 30 piezas memorables, por supuesto, de actores de artistas, plásticos reconocidos ahí en este epicentro cultural de nuestro estado, que es el Museo de Arte de Tlaxcala. Maestro, ¿de qué días, a qué hora y cuál va a ser la vigencia de esta exposición? La exposición la tenemos hasta el día 10 de noviembre. Lo que queremos es que las familias tlaxcaltecas, que se viva esa experiencia de que vayan los papás con los pequeños, con los hijos, con los abuelos. Es maravilloso la experiencia de visita en familia, que vayan va a estar hasta el 10 de noviembre. Los horarios son de martes a domingo, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y, por supuesto, los menores de 12 años, mayores de 60 no pagan. Los domingos la entrada es gratuita para todos. Y nos interesa mucho que vayan, que conozcan esto y que puedan disfrutar, que puedan solazarse con esta espléndida exposición que, gracias a un grupo de coleccionistas particulares, podemos tener en Tlaxcala durante estos meses. Y esto dentro del marco de los 500 años, que, bueno, no pudimos conseguir algo del siglo XVI, pero sí del 17 al 20 y darnos cuenta de lo que hay en las artes plásticas en México. Finalmente, maestro, como coordinador de la red de museos del ITC, algunas otras actividades, algunas otras exposiciones, digo, no menos importantes, pero que no hay que perderse, ¿en dónde las podemos encontrar en los próximos días? Todo, usted me lo decía hace un momento, en el marco de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Así es, muy rápidamente, los invitamos en el Centro de las Artes para que vayan a conocer Arte Joven de Tlaxcala, un grupo de jóvenes menores de 30 años con exposiciones internacionales que tenemos en el Centro de las Artes. Tenemos ahorita Carnaval Vasco de Títeres en Guamantla. Tenemos ahorita fotografía, pintura en el Museo Carlos González de Tlaxco con artistas tlaxcaltecas. En la Pinacoteca del Estado se acaba de inaugurar la exposición de Enrique Pérez Martínez de Chalostoc, un artista ya con más de 30 exposiciones internacionales, un tlaxcalteca ya reconocido a nivel internacional en la gráfica. La acabamos de mencionar de viajeros. Y hace unos minutos, hace muy poquito el día de hoy, inauguramos el ferrocarril en Tlaxcala, 150 años. El 16 de septiembre se cumplen 150 años de que Benito Juárez inaugura la primera línea de ferrocarril de la República Mexicana y lo hace entre Apisaco y Santana Chautempa y eso está en el Museo Miguel Enelida. Los espacios del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, del gobierno del Estado, están al servicio de la gente. Pues ahí lo tiene el apoyo y el impulso a la cultura de nuestro Estado, está al servicio de usted. Maestro, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, muchísimas gracias de poder llegar a la gente y participarles de esto para que nos acompañen. Gracias, que tenga usted buena tarde. Igualmente, gracias.